Realmente se concretó, se está concretando esta rueda de reconocimiento que han sido sometidos las 10 personas, los 10 jóvenes jugadores de rugby del club de Zarate, acusados de la muerte, el homicidio de Fernando, se había suspendido, recuerden ustedes, finalmente se acordaron de las partes que se inicie esta rueda de reconocimiento y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. ¡Gracias! Anoche vecinos de Villa Gesell también realizaron una marcha y una concentración en la puerta de la discoteca para reclamar justicia. En el marco de estos procedimientos también se labraron actas de infracción a otras discotecas de Villa Gesell como es el caso de Pueblo Límite. Pero hablábamos de un día clave porque esta tarde a las 18 habrá una sentada pacífica con velas además frente a la casa donde vivía Fernando aquí en el barrio porteño de Recoleta en reclamo de justicia y que fue convocada por la novia de la víctima en las últimas horas. Este día clave en la rueda de reconocimiento con testigos, con amigos de la víctima que ya viajaron a Villa Gesell para participar de esta rueda de reconocimiento. Entre ellos, Pablo Ventura, el joven que fue liberado hace poco más de 24 horas. Varias personas que presenciaron el homicidio revelaron detalles de la hazaña con la que actuó la patota de Raggers. Los testimonios señalan que entre los gritos se escuchó alguien decir, dale, que lo vas a matar, vos podés. A la jornada de prueba también se sumará lo que diga Pablo Ventura, quien asegura no haber estado en Villa Gesell y es uno de los que todavía continúa imputado como partícipe. Este miércoles, Fernando Burlando asumió como abogado de la familia de Baez Sosa. Dijo, lo que quiero es que todos los responsables paguen la pena que corresponda por haber cometido este hecho brutal. Es lo que me pidieron los papás, sostuvo el abogado en contacto con la prensa. Los acusados podrían ser condenados, recordamos, a reclusión perpetua. Es decir, que tras cumplir 35 años de prisión podrían salir en libertad. Y el lunes recién comenzarán a peritarse los celulares de estos 11 imputados. Como señalábamos, esta madrugada se clausuró el boliche Lebrich, donde Fernando Baez Sosa perdió la vida.